Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volverlos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó y un momento te dejó y a nosotros te volvió, bienvenido. Bienvenido, el Señor te acompañó, su presencia te amarró, el peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido. Al volverlos a reunir, bienvenido. Dios nos guarda en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión, no no habrá separación, ni tristezas ni aflicción, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido. Al volverlos a reunir, bienvenido.